Bienvenido a Maxilar Implant, la primera clínica especializada en implantología oral en el Ecuador. Desde que llegué a Maxilar Implant me ayudaron a confiar que volver a sonreír es una realidad. Mi familia, mis amigos, en mi trabajo han notado la diferencia y estoy feliz por ello. En Maxilar Implant brindamos todo el conocimiento, la confianza y la seguridad que el paciente busca. Trabajamos con tecnología suiza y los más altos estándares de bioseguridad a nivel mundial. Nuestra calidad es certificada por miles de sonrisas en más de 20 años de experiencia. En Maxilar Implant las soluciones son definitivas. Maxilar Implant vuelve a sonreír. Para más información complementaria visita www.maxilar.com.es